Música Frente a la temporada invernal que se vive en el Cantón Macará, el COE cantonal que lo integran las principales autoridades del Cantón, entre ellas el municipio de Macará, realizaron una evaluación del impacto invernal, así como las acciones a emprenderse frente al feriado de carnaval. Hay que estar atentos y hacer un trabajo coordinado, en miras pues de, en caso de existir alguna emergencia, se pueda coordinar mutuamente entre todas las instituciones y poder subsanar cualquier situación emergente. Se va a hacer llegar una carta al director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, así como también al gerente de la compañía CIMAR y también al gobierno provincial de Loja, para que a su vez ellos pongan a disponibilidad maquinaria permanente en las tres vías, con las cuales pues nos conectamos al resto de los cantones y al resto del país. Vamos a hacer llegar esas cartas a cada uno de quienes están al frente de estas instituciones y obviamente, o sea, el municipio de Macará, con su maquinaria, a través del Departamento de Obras Públicas, será quien va a dar la primera respuesta ante cualquier situación de deslaves en la vía o interrupción a lo mejor por rocas. También dentro de las resoluciones que se tomó en ese día es de que el Batallón de Infantería 21 Macará, pues van a realizar también un trabajo de limpieza de las piedras a lo largo de toda la vía, desde más o menos a la altura del barrio La Mandala, un poco más arriba, hasta donde se pueda avanzar. ¿Qué es el tema de carnavales? La Policía Nacional dando seguridad, haciendo control en las vías, por lo tanto, pues, para el periodo de carnaval ellos van a contar con un número de 32 policías para lo que es la ciudad de Macará y sus alrededores, con lo cual, pues, también ellos van a brindar la seguridad necesaria para las personas que nos visiten, para quienes vivimos aquí también en la ciudad de Macará, en el Cantón Macará, y que obviamente vamos a salir a lo mejor con nuestras familias a tener un rato de esparcimiento. Así mismo también, pues, hacerle un llamado a la ciudadanía, como todos los años se lo suele hacer, de que durante este feriado de carnavales, quienes vayan a salir y quienes estén al frente de un vehículo, sea este alguna camioneta, auto, camión o motocicleta, quienes vayan a ser el conductor, pues, en este caso, no beba, y con eso vamos a evitar accidentes lamentables, ¿no?